Hola gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien, porque voy a estar muy bien. Bueno, el vídeo de hoy se trata de Clash Royale, sí. Ese juego está muy de moda y yo no me quería quedar atrás, obviamente. Pues hoy traigo mazos muy buenos para mí, un mazo, dos mazos buenos para Clash Royale para Arena 4. Me he visto muchos familiares y amigos que se están quedando estancados en Arena 4, no sé cómo. Yo lo pasé en un día, pero bueno, para todo ahí. ¿No, compañero? Entonces, lo que quiero hacer es mostrarles los mazos, ¿no? Porque lo que yo hice fue crearme otra cuenta nueva y dije, ¿será que ahora está muy buena la gente en Arena 4? El caso es que me voy, me creo una cuenta, paso a Arena 4 y el mazo que tenía no era bueno para Arena 4. Entonces, me fui modificando el mazo que tenía de siempre y pues quedó así muy, muy bien para Arena 4. Y ahora pasé en Arena 6 en un día. Con ese mazo, la verdad, es muy bueno. Traigo uno con un dragón infernal, con legendaria y otra sin legendaria. Así que, espero que les guste. Bye. Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están muy bien? ¿Por qué? ¿Cómo están muy bien? Y bueno, os traigo el vídeo, ¿no? Vamos a mover esto porque esto pone mucho exces, ¿no? En las batallas, estás jugando o algo y tú, ah, me voy a sacar aquí y la perla ya está y estás en la torre. no hay, no hay más, pero ok, eh, va de igual, ¿no? Eh, pues lo que os iba a enseñar los magos, ¿no? Ahorita estoy en el 1.5, o había dicho que era el 1.4, pero acabo de pasar el 1.5. ¿Vas a contar? Aquí está el 1.5, algo de pasar, ¿no? El 1.400, esto ya es el 1.700 y tal, pero es esta, ¿no? No sé de qué más, ¿cuál es un puerto? Mira, le voy a ser armazos, uno con dragón infernal y otro sin él. El caso es que, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal sale el vídeo? Aquí tengo unas pocas cartas, pero mucho, la verdad, aunque una no oferta, muy buena, ya me he comprado en mi otra cuenta. Pero, muy buenas esas ofertas, eh. Me compré este y esta, son muy buenas y, y bueno, pues, nada, aquí están. Este vaso, que tengo especialmente ahora, es muy bueno, la verdad, es muy, muy bueno, porque, eh, puedes hacer push, push, no sé cómo, cómo decir la verdad. O sea, eh, bueno, por ejemplo, puedes hacer este de dragón infernal. Le sacas peca, un peca, si estás cerca de la torre, en el puentecito, por ahí en la torre. Le puedes sacar también una bruja por atrás y un dragón infernal por atrás. Y mientras vas a cargar, le puedes sacar luego un peca, una mosquetera, etc. y se hacen push muy buenos luego tu puedes defender con este con este maso no se bomber y arqueras y bolas de fuego y tal y ya cuando se lo mates te va a quedar un poco de delixir y mientras vas recargando lo puedes hacer el push que les dije o otro push que ustedes descubran no se como ustedes quieran y la verdad saldrá muy muy bien dejadme mover la cámara un poco ojalá se vea bien si creo que se ve bien pues si este es un mazo bola de fuego arquera, bomber barril de duendes el peca el mini peca el chiquitico mini peca yo no tengo nivel 3 no no me ha salido mucho el otro cuanto no tengo nivel 7 creo no se la bruja nivel 1 aquí la legendaria el dron hipernal y es tal bueno tengo esta otra a ver vamos a ver cual es esta no osea esta fue una prueba que hice no se tengo un mazo esto es muy bueno porque mira le pueden cambiar el cuento de balanza si quieren por las caras no se ahí es el que ustedes quieran este mazo es bueno porque es barato claro quitenle esta pero por ejemplo déjenle la boca ahí y quitenle el príncipe si quieren le pueden poner no se un gigante aquí el gigante o un dron infernal porque si te das cuenta un dron infernal lo puedes proteger con la bruja o con la mosquetera etc por ejemplo te están haciendo un pulso o algo así para defender o sea para distraer puedes sacar la choza y con más elixir no se le saca la mosquetera o la bruja o algo así entonces si puedes con esto pero si no tiene ninguna legendaria pues un gigante en estas arenas es muy bueno un gigante en estas arenas pues tenéis un corporal debes de saber me gustar bien y a mi no me ha gustado nunca me ha gustado el gigante pero en estas arenas es bueno y lo puedes poner acá y pues nada ese ha sido el video de hoy espero os haya gustado como ven no tengo nivel todavía denle like si les ha gustado suscríbanse por favor compártelo con sus amigos porque claro si les funcionan es más si les funcionan porque la verdad te lo recomiendo es muy bueno estos dos mazos les doy para que lo copien esto o si no al final les voy a dejar una foto o algo o la descripción les dejo los nombres de las cartas de los mazos así que pues no sé aquí igual pueden cambiar por un gigante igual o por la carta que ustedes gusten no sé la que ustedes quieran la verdad ahí si no a gusto no de la gente pero por la gente perdón por el por el corte que hubo ahí fue un fallo perdón por si escuchan golpes en el micro ya creo que no van a escuchar nada creo que si me escucha bien pero pues si como les decía pueden cambiar el round infernal por un gigante o por la carta que ustedes gusten a gusto de la gente aquí varias quería ver si aparecía en TV Royale pero no aparezco vamos a quitar esto de verdad como molesta a veces esto pues si ahí es a su gusto ahí lo que ustedes quieran pues espero les haya funcionado se los voy a poner en la descripción los nombres de las cartas espero les funcione les gusta a mi me funciona mucho la verdad se los recomiendo y pues bueno adiós